¡Estás creciendo mucho, cariño! Ya me saben guiar, crezco feliz, aunque también me enfado, pero es divertido. Soy Caillou, 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 soy Caillou. ¡Soy yo! La maleta de Caillou ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Mira cómo conduzco por las montañas! Ya es la hora de marcharnos, mamá. Caillou estaba muy emocionado porque se iba a ir con su familia de viaje a las montañas. En cuanto termine de fregar, haremos las maletas y luego nos iremos. ¡Vaya, qué bien guardadas estaban las maletas! Esta es la tuya, Caillou. Caillou estaba encantado de tener su propia maleta. Solo los chicos mayores tenían maletas. ¡Yo quiero hacer mi maleta ahora mismo! Bueno, cuanto antes las hagamos, antes nos iremos. No, papá. Yo las llevo. Espera. Esa correa tiene truco. Ya está. Caillou se sorprendió mucho cuando vio el interior de la maleta. Había un montón de compartimentos para guardar las cosas. Tenía muchas ganas de meter todo lo que se iba a llevar. ¿Hay suficientes pañales para Rosy? ¡Oh, no! Se me ha olvidado ir a la tienda. Me voy ahora. Enseguida vuelvo. Cuando venga te ayudaré a hacer tu maleta. ¿Vale? Vale, pero vuelva enseguida. Caillou no podía irse de vacaciones sin su osito favorito, ni sin su dinosaurio preferido. Caillou pensó que se le olvidaba algo importante. ¿Pero qué? Caillou, ¿puedes venir a coger tus cosas para nadar, por favor? ¡No me caben! Caillou no sabía qué hacer. No encontraba la manera de hacer que le cupiera todo en la maleta. ¡No puedo cerrarla! Caillou lo intentó con todas sus fuerzas, pero no consiguió cerrar la maleta. Tenía que sacar algo, pero no lograba decidir qué era lo que se iba a quedar en casa. Prefería llevarse todas sus cosas favoritas. ¿Qué haces, Caillou? Estoy haciendo mi maleta, pero no puedo cerrarla. Bueno, supongo que has pensado muy bien todo lo que te quieres llevar, y eso es muy importante. Pero creo que llevas demasiados juguetes. Solo vamos a estar fuera un fin de semana, así que solo debes llevarte lo que necesites. ¿Qué te vas a poner cuando vayas de paseo por el bosque? Mamá ayudó a Caillou a elegir las cosas necesarias para el viaje. Y por supuesto no olvidaron meter sus cosas preferidas. ¡Mamá, espera! ¡Se nos ha olvidado Teddy! ¿De verdad necesitamos tantas cosas? Estoy segura de que llevamos de todo. Mamá dice que solo hay que llevarse lo que necesitemos. Y tiene razón. A lo mejor esta maleta nos sobra. Caillou ayudó a papá a cargar el coche con lo que iban a necesitar para el viaje. Y consiguieron que cupiera todo a la perfección. ¡Inténtalo otra vez! Caillou llevaba toda la semana esperando para ir a la playa. Y por fin era sábado. ¡Vamos, Caillou! Cuanto antes termines de desayunar, antes podremos irnos. Vale, mamá. ¡Oh, oh! Toma, papá. ¿Puedes hincharla? ¡He terminado! ¡Vámonos! Muy bien. ¿Por qué no coges lo que necesites de tu habitación? ¡Me voy a poner las zapatillas nuevas! Vale. Caillou, ¿seguro que quieres llevarte todos esos juguetes a la playa? Sí, mamá. ¿Puedes atarme las zapatillas? Tenemos que darnos prisa. Caillou, tú ya eres un niño muy mayor. ¿Qué te parece si aprendes a atarte los cordones tú solito? Vale. Verás, yo te enseñaré. Primero ponemos un cordón sobre el otro y estiramos. Luego hacemos un redondel al que llamaremos árbol. Y el otro cordón será el conejito. ¿Un conejito? ¿De verdad? ¡Claro! Da la vuelta al árbol, se mete por el agujerito y ya está atado el zapato. Vale, prueba tú. Primero un cordón por encima del otro. Ahora hace el árbol. Ese es el conejo. ¿A dónde lo llevas? ¡Es muy difícil! ¿Quieres volver a intentarlo? Caillou no quería volver a intentarlo. Pero prefería ponérselas zapatillas viejas con velcro, porque podía ponérselas él solo. No, me gustan mis zapatillas viejas. Listos, Rosie. Y ahora a la playa. ¿Lo coges, papá? ¿Puedes vigilar a Rosie mientras meto esto en el coche? Vale. ¡Oh, mami! ¡Me duelen los pies! Porque las zapatillas te están pequeñas. Toma, ponte las nuevas. Escucha, no pasa nada porque no hayas podido atarte los cordones la primera vez. Puedes volver a intentarlo cuando quieras. Ya lo sé, mamá. ¡A playa! ¡Sí! 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 ¡Por fin hemos llegado! ¡Ven aquí, Rosie! ¡Tengo que ponerte crema! No quiero que te quemes, cariño. Y luego vas tú, Caillou. Un día relajante en la playa. ¿Qué puede haber mejor? Vamos a jugar con la pelota, papá. Vale. No, espera. Quiero volar la cometa. Muy buena idea, Caillou. ¡No! Mejor quiero jugar al béisbol. Vale. Jugaremos al béisbol. ¡Ay! ¡Oh, no! Me he caído, papá. Ya lo veo. ¿Estás bien? Vamos a jugar. Espera. Ya sé por qué has tropezado. Se te ha desatado un cordón. Puedo atármelo yo solito. Mamá me ha enseñado. Qué bien. ¿Me lo enseñas? Claro. Este es el árbol. Y el conejo se sube al árbol y luego le das una vuelta así. Sí. ¡Oh! ¡No me ha salido! Eh... Si no recuerdo mal, el conejo corre alrededor del árbol y se mete por el agujero. ¿Por qué no vuelves a intentarlo? Caillou no se acordaba de cómo le había enseñado a atarse los zapatos a su mamá. Quería que se los atase su papá. ¡Ayúdame, papá! Caillou decidió construir el castillo de arena más grande del mundo. Quería demostrarles a papá y a mamá que era capaz de hacerlo. ¡Yo sí también! Y Caillou quería enseñarle a su hermana pequeña cómo se construía un gran castillo. Llenas todo el cubo de arena. La aplastas y le das la vuelta. ¿Lo ves? Ahora prueba tú, Rosy. Ajá. ¡Yo lo hago! ¡No! Caillou no entendía por qué Rosy no quería su ayuda. Él quería que le hiciera caso. ¿Listos? ¡Ya! ¡Está volando! Me parece que no sopla viento suficiente. Mejor probaremos dentro de un ratito. ¡No, mamá! ¡Una vez más, por favor! Como quieras, una vez más. ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Mira, mamá! Muy bien, Caillou. Caillou, has hecho muy bien volviéndolo a intentar. Dame la mano, Rosy, y nos vamos al coche. ¿Vale? ¡Caillou! ¡Es hora de irse! ¡Vale, papá! ¡Oh, oh! ¡El conejo da la vuelta al árbol! ¡Oh, oh! ¡Nos falta alguien! Iré a buscarlo. Ahora vuelvo. Entonces el conejo se mete por el agujerito... ¡Vamos, Caillou! Tenemos que irnos a casa. ¡Oh, se me ha desatado el zapato! ¿Por qué no te lo ato yo y practicas un poco en el coche? ¡No, papá! ¡Quiero atármelo yo! Vale. ¿Qué tal si te ayudo? El conejo da la vuelta al árbol y se mete por el agujerito. Y ahora estira. ¡Lo he hecho! ¡Me ha atado el zapato! Muy bien, Caillou. Sabía que lo conseguirías y seguías intentándolo. Caillou se sentía muy orgulloso porque, aunque no lo había hecho el solito del todo, por fin había conseguido atarse el zapato. La primera hoja ¿Dónde está el abuelito? Ahora mismo viene, Caillou. Caillou estaba impaciente porque llegase su abuelo. Hoy, el abuelo, papá y Caillou iban a ir de paseo por el bosque. ¡Ya ha llegado el abuelito! ¡Hola, Caillou! ¡Hola, abuelito! ¿Preparado para pasear por el bosque? ¡Papá! ¡Ya ha llegado el abuelo! ¡Hola, papá! ¿Te apetece un café antes de irnos? ¡Vámonos! Me parece que no hay tiempo. Hay alguien que tiene mucha prisa porque nos vayamos. Caillou aún no lo sabía, pero este iba a ser un paseo por el bosque muy especial. ¡Vamos, Caillou! Cuando tu papá era pequeño, siempre dábamos un paseo por el bosque en otoño, antes de que se les cayeran las hojas a los árboles, y jugábamos a una cosa. ¿A qué cosa? Tu papá y yo intentábamos coger las hojas antes de que tocasen el suelo. ¿Para qué? Es una tradición familiar, Caillou. ¿Qué es eso? Es algo que haces con tu familia todos los años. ¿Preparado para intentarlo? Ven, yo te enseñaré. ¡Me toca! Caillou pensó que coger hojas era un juego muy divertido, y miró hacia la copa del árbol para mirar si caía otra hoja. ¡Ahí va una, Caillou! ¡Buen intento! No te desanimes, Caillou. Probaremos suerte otra vez un poco más adelante. ¡Papá! ¡Se me ha quedado la bota pegada! ¡Venga, daos prisa, que viene el viento y va a haber un montón de hojas para coger! ¡Ahí vienen! Caillou quería coger una hoja, así que hizo exactamente lo mismo que el abuelo y papá. ¡Oh, oh, oh! ¡He cogido una! En realidad, Caillou no había cogido la hoja. Este juego era mucho más difícil de lo que se había imaginado. ¿Lo volvemos a intentar? Pues claro. Vamos a seguir jugando hasta que consigamos coger la hoja perfecta. Caillou lo intentó una y otra vez. No iba a parar hasta que cogiera una hoja, y además quería que fuera la hoja más bonita del mundo. Pero estaba cansado. Y cuando ya creía que no iba a coger ninguna hoja... ¡He cogido una! ¡He cogido una antes de que tocase el suelo! Caillou había cogido la hoja más bonita que había visto. Estoy muy orgullosa de ti. Ya has cogido tu primera hoja. Vamos a ponerla en el álbum. La voy a guardar toda la vida. ¿Podemos volver a jugar el año que viene, papá? Pues claro que sí. Es una tradición, ¿lo recuerdas? ¡Feliz año nuevo! Una mañana, Caillou y Rosy estaban desayunando. Y Rosy quería que su tigre también desayunara. ¡Adelante, Rosy! ¡Guau! Vaya, como veo que se os da muy bien dar de comer al tigre, ¿qué os parece si le damos de desayunar a nuestro gran tigre también? ¿Nuestro gran tigre? ¿A Gilbert? A Caillou le encantaba dar de comer al tigre. ¡Gilbert! Me parece que está afuera. ¡Gilbert! ¡Gilbert! Pero ese no era Gilbert. Era el gato de Sara, Oli. Oli, deja la comida de Gilbert. Es la segunda vez que te cuelas esta semana. Puedes llevar a Oli a su casa y mira a ver si encuentras a Gilbert. ¡Vale! ¡Gilbert! ¿Oli? ¡Gilbert ha venido a mi casa y se ha intentado comer la comida de Oli! ¡Te lo llevaba a casa! ¡Y Oli se ha querido comer la comida de Gilbert! ¡Gilbert! ¡Oli! ¡Caillou, esta es mi prima Liguán! ¡Hola! ¡Hola! Liguán ha venido a celebrar el Año Nuevo Chino. ¿Eh? Caillou no sabía lo del Año Nuevo Chino. Es el Año del Tigre. ¿Del Tigre? Este Año Nuevo es el Año del Tigre. Pero en realidad no hay ningún tigre. Se trata de un dragón. ¿Un dragón de verdad? Sí, vamos a ir a verlo mañana. ¿Te gustaría venir con nosotras a ver el dragón? Al principio, Caillou no estaba muy seguro de querer ver un dragón de verdad. ¡Ah, sí! Caillou estaba muy emocionado porque iba a ver un dragón de verdad con Sara y Liguán. ¿Qué es eso? Sirve para que el Año Nuevo nos traiga mucha felicidad. Y ese sirve para que vivamos muchos, muchos años. ¿Me ayudas a colgarlo? ¡Mamá! Caillou ha dicho que mañana quiere venir a ver el dragón. No me digas. ¿Te gustaría venir con nosotros al barrio chino, Caillou? ¿Qué es eso? El sitio donde vive el dragón. Voy a llamar a tu mamá para preguntarle si le parece bien. ¿Has recogido tu habitación, Sara? Sí, mamá. Tenemos que limpiar la casa de arriba abajo para el Año Nuevo. ¿Por qué? No lo sé, pero hay que hacerlo. ¿Tienes ya tu moneda especial para el Año Nuevo? Liguán se sintió un poco mal porque Caillou no tenía una moneda especial de Año Nuevo. Y le preguntó a Sara si podían darle una. ¡Claro! Era la primera vez que Caillou veía una moneda especial de Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Sí, Nei Hao! ¡Oh, no! Parece que es el Año de los dos Tigres. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te hace ilusión ir al barrio chino con tus amiguitas, Caillou? ¡Sí, mamá! Caillou estaba muy emocionado por ir con sus amiguitas, pero también estaba un poco nervioso porque iba a ver un dragón. No estaba muy seguro de querer ir. Como supongo que te da un poco de miedo lo de ver un dragón, he pensado que es buena idea que te cuente el cuento del dragón simpático. Era uno de los cuentos preferidos de Caillou. Caillou había una vez un dragón muy grande y simpático que vivía en el bosque. Todos sus amigos iban a verlo y... Al día siguiente, Caillou fue al barrio chino a comer una comida especial de Año Nuevo. ¿Me pasas el día o sí, por favor? ¡Ja, ja, ja! ¿Podéis pasármelo otra vez, por favor? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Os apetece un poco más de Tanjuan? ¡Sí! ¡Allá va! ¡No te prisa, cariño! ¡Coge el yao, sí! ¡Qué lista eres, mamá! ¡Eso mismo pienso yo! Puedes comértelo con los dedos. ¿Qué es eso? ¡Eso quiere decir que viene el dragón! ¡Ya viene el dragón! ¡Ya viene el dragón! ¡Guau! A Caillou le encantó ver el dragón de Año Nuevo. Y no tuvo miedo, porque era un dragón muy simpático. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Shin Mei Hao! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Veo! ¡Feliz Año Nuevo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.